El conflicto suscitado el día lunes 11 de mayo del presente año en un sitio de Eucaliptus en el cual las autoridades sindicales de la Central Única de Trabajadores Nuevos fuimos partícipes de los actos suscitados en el Centro de Salud. Dos, ante la mala información de la directora del Centro de Salud, Berta Orellana, mellando la dignidad de la provincia de Tomás Barona, ante la mala información sobre los casos de COVID-19, se pide la destitución de la directora, administración y personal de contrato del Centro de Salud de Eucaliptus. A la vez se deberá realizar contrataciones de personal permanente pertenecientes a la provincia de Tomás Barona con prioridad y no de otras jurisdicciones. Tres, las autoridades originarias no tienen problemas con los trabajadores en salud ni efectivos policiales en el cual se trabaja de manera coordinada durante la cuarentena, en el cual se garantiza, se da garantías necesarias con desguardo, con una comisión de autoridades originarias al Centro de Salud de Eucaliptus. Cuatro, se hace responsable al señor Jaime Zamiérez Luna por los actos suscitados en el Centro de Salud, por lanzar una convocatoria a horas de unión para la canasta familiar, en el cual los habitantes del municipio de Eucaliptus se asomaron por la falta de atención de autoridades municipales. Cinco, las autoridades originarias sindicales de las comunidades no firmarán ninguna garantía en conjunto con las autoridades municipales ni autoridades OTVs, ya que no cuentan con el respaldo de sus bases ni la credibilidad correspondiente, en el cual las autoridades deberán convocar a los sectores pertenecientes a la capital de Eucaliptus, como ser transportistas, cooperativas, comerciantes e instituciones vivas.